El tema que vamos a tratar va a ser la parte de estática. ¿Cuántas veces de repente hemos agarrado un cuerpo y lo hemos colocado sobre una balanza? Hemos obtenido una lectura, ¿no? Sin embargo, hay que diferenciar entre lo que es el peso y lo que es la masa. Varios de nosotros confundimos entre peso y masa. Ahora bien, la masa es una cantidad escalar y se mide en kilogramos, mientras que el peso es una cantidad vectorial y se mide en newton. Oye, ¿qué significa que sea un vector, no? Quiere decir que debe tener una dirección y un sentido, ¿no? Oye, mire por acá. Ahora, ¿qué te parece si agarramos un cuerpo y lo suspendemos de una cuerda? En pocas palabras, agarramos el cuerpo y lo colgamos. Oye, el cuerpo está colgado, ¿no? Qué interesante. ¿Qué sucede si tu compañero viene y de pronto, plaz, corta la cuerda? Este cuerpo va a caer. Oye, ¿y por qué cae el cuerpo? El cuerpo va a caer porque justamente tiene un peso, ¿no? El peso accionado por la Tierra va a generar que el cuerpo inmediatamente empiece a moverse hacia abajo, ¿eh? Oye, entonces el cuerpo cae porque tiene peso, ¿no? En pocas palabras, el peso es la atracción que la Tierra hace sobre ese cuerpo. Oye, profesor, entonces qué bonito, el cuerpo tiene su peso, pero yo no lo veo el peso. No lo puedo visualizar. ¿Y dónde está el peso del cuerpo? No se ve. Como no podemos visualizar el peso, lo que vamos a hacer es representar mediante un vector. Miren por acá, ¿ve? ¿Cómo se representa el peso? Lo que tengo que ubicar es el centro de gravedad del cuerpo, más o menos por acá, y de ahí debo colocar un vector direccionado hacia abajo. Este vector direccionado hacia abajo nos va a representar el peso. Y lo vamos a calcular como la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad. Oye, entonces aquí está el peso del cuerpo, ¿no? Pero como este cuerpo está atado a la cuerda, en las cuerdas se va a generar una fuerza conocida con el nombre de tensión. Oye, qué interesante, profesor. Entonces quiere decir que el cuerpo no cae porque la cuerda se ha tensado, ¿correcto? Entonces, en la cuerda se está produciendo, pues, una tensión. Entonces, aquí está la tensión. Oye, ¿pero cómo se grafica la tensión? Mire acá bien. La tensión se grafica apuntando hacia dónde? Claro, varios vamos a decir apuntando hacia arriba, ¿no? Y cometemos ese error. La tensión no apunta hacia arriba, pues. Apuntando hacia el punto, pero hacia el punto de qué? De corte imaginaria. O sea, quiere decir que esto de acá que hemos hecho se le conoce con el nombre de corte imaginaria. No te olvides, ¿ah? ¿Hacia dónde apunta la tensión? Hacia el corte imaginaria. Muy bien. Ahora, si yo quiero que este cuerpo no se mueva, a la fuerza resultante tiene que ser cero. ¿Qué implica esto? Implica que el valor de la tensión y el valor del peso tienen que ser iguales para que se compense. Es decir, para que el cuerpo no caiga, ¿no? Es decir, para que se mantenga estable el valor de la tensión y el valor del peso, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces de repente hemos agarrado un cuerpo y lo hemos estirado? Un resortito jugando, ¿no? O de repente una liga haciendo travesuras, hemos agarrado una liga, lo hemos apuntado por ahí, de repente a un cuerpo cualquiera, ¿no? Y mire por acá. Lo que tenemos en la figura es un resorte que lo hemos colgado del techo. Es un resorte ideal. Nuestro estudio va a estar basado en resortes ideales. Acá tengo un resorte. La pregunta es, ¿qué ocurre si agarra un cuerpo y lentamente lo colocamos despacito hasta suspenderlo? Es decir, hasta dejarlo colgado. Oye, el cuerpo está estable. Pero, ¿qué ha ocurrido para que suceda la estabilidad de este cuerpo? El resorte ha tenido que estirarse. Imagínate, ¿no? Tienes un resortito por acá. Coloco el cuerpo y ¡zum! Se estira, ¿no? Oye, ¿pero cuánto se ha estirado? Mira, ve. Este resortito logró estirarse toda esta distancia. Todo esto de acá que se ha estirado nosotros lo conocemos con el nombre de deformación. Aquí está la deformación del resorte, ¿ve? Deformación del resorte. ¿Y por qué se ha estirado? Porque justamente el cuerpo, como tiene peso, lo que ha hecho es, el peso del cuerpo ha generado justamente que el resorte empiece a estirarse, estirarse, estirarse. Y ahora, para que este cuerpo esté estable, el resorte tiene que ejercer fuerza sobre él. Oye, entonces, para que este cuerpo se mantenga quieto, el resorte debe ejercer una fuerza, ¿ve? Y esta fuerza que ejerce el resorte se le va a conocer con el nombre de fuerza elástica. Aquí está la fuerza elástica. Es la fuerza que genera el resorte, ¿no? Oye, profesor, ¿y por qué lo graficas hacia arriba? Porque justamente cuando el resorte está estirado, ¿qué hace el resorte? Quiere volver a su estado original. Y como quiere volver a su estado original, el resorte jala. ¿Ve? Entonces, por acá, cuando un resorte está estirado, lo que va a hacer es jalar. Oye, ¿pero qué ocurre si yo, por ejemplo, tuviera ahora el resorte de esta forma y sobre el resorte le coloco un cuerpo? Lentamente le voy colocando el cuerpo. Claro que el resorte se va a aplastar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces de repente habremos aplastado un resorte, ¿no? o aplastado un cuerpo, ¿no? Miren lo que ocurre, ¿ve? Oye, ¿y por qué se aplastó? Justamente porque el cuerpo va a empujar mediante su peso. Oye, pero para que este cuerpo esté estable, ¿qué tiene que hacer el resorte? ¿Jalar? No, el resorte ya no va a jalar, ¿no ve que lo estamos aplastando el resorte? Entonces, quiere decir que el resorte lo que tiene que hacer ahora es empujar. Oye, mire, ve, ahora el resorte va a empujar y esa fuerza con la cual empuja el resorte se le conoce con el nombre de fuerza elástica. Mira, ve, yo te pregunto dos cuestiones acá. Cuando el resorte está estirado, el resorte jala, pero cuando el resorte está comprimido, porque acá lo hemos aplastado, no lo hemos comprimido, ¿qué hace el resorte? Empuja. Y esta distancia que se ha aplastado el resorte o que se ha comprimido, como lo quieras llamar, se le conoce con el nombre de deformación, lo que se deformó, pues. Acá lo vamos a añadir. Deformación. Ahora, en ambos casos, la fuerza elástica se va a escribir de la siguiente forma, ve. Aquí está, ve. La fuerza elástica se escribe como K por X. Oye, profesor, ¿qué cosa es K? Yo le entiendo que el X se llama deformación, ¿y el K? Muy bien, este K se le conoce con el nombre de constante elástica. Escúcheme, por favor, se le llama constante elástica. Oye, ¿en qué se mide? Se mide, mire acá, por favor, ¿eh? se mide en newton por metro. Oye, también se puede medir en newton por centímetros. Claro, dos unidades que lo vamos a utilizar bastante. Oye, cuando el X, escúcheme, cuando el K está en newton por metro, significa significa que X debe estar en metros. ¿Por qué? Porque si yo multiplico él con él, se cancela el metro y me sale la fuerza en newton. La fuerza se mide en newtons. Oye, entonces, yo te pregunto, si K mira acá, está en newton por centímetro, entonces el X debe estar ¿en qué? En centímetro. Esto es muy importante, ¿eh? poleas ideales. ¿Qué es una polea ideal? Claro, las poleas ideales, ideal no existe, pues, ¿no? Entonces, como no existen, carecen de peso. Y mire, ve, algo interesante acá, ve. Como esta es una polea, las poleas tienen gargantas y la cuerda pasa por la garganta, ve. Y como se trata de la misma cuerda, hacia acá de amoté, acá recibe el mismo nombre. Sin embargo, para que haya una estabilidad, lo que jala para arriba y lo que jala para abajo tiene que ser iguales. Significa que esto de acá vale dos veces este. Pero esto solo se cumple, solo cumple, ¿dónde? En poleas. ¿En qué tipo de poleas, ah? Poleas ideales. Pero, ¿qué ocurre si la polea es real? Oye, si tú hablas de una polea real, acá viene los errores que cometemos cuando resolvemos un problema, ¿no? Mira, ve, la misma polea, pero como es real, mire lo que va a pasar. Primero, la misma cuerda, o sea, le llamo T y T, pues. Y acá viene T y T, uno diría que esto también vale T, sin embargo, eso no se produce. Oye, profesor, pero si acá es T y T, ahí abajo debería ser dos T, ¿no? Como es una polea real, entonces tiene peso y el peso se escribe hacia abajo. Entonces, profesor, ¿qué nombre le pongo él? ¿Le pongo dos T? No, le vas a colocar otro nombre, F. Ahora, no te olvides, como la polea es real, como la polea es real, acá, o sea, a él, le colocamos otro nombre. en este caso yo he elegido el nombre TF, ¿correcto? Por si acaso, no vayas a cometer el error de poner T, T y acá 2T, ¿no? Jamás, ¿no? De lo contrario, el problema definitivamente te va a salir mal, ¿no? Vamos a ver un ejemplo por acá. Mira lo que dice, determina la tensión en la cuerda 1, mira lo que me piden calcular. ¿Cuánto vale la tensión en la cuerda 1 para el equilibrio si el bloque es de 120 N? Yo te voy a preguntar acá, estamos hablando de un bloque de 120 N, acá está, ¿ve? El peso, no te olvides, el peso siempre lo graficamos hacia dónde, ¿ah? Vertical hacia abajo, entonces, acá viene el peso del cuerpo, de 120 N. Profesor, pero me piden la tensión en esta cuerda 1, oye, acá le voy a llamar tepos, porque eso es lo que me piden, la tensión en la cuerda 1. Pero yo te voy a preguntar acá algo interesante y bonito, escúchame, si es la misma cuerda, será la misma tensión. Oye, mira, ve, esta cuerda la voy a pintar, qué interesante, ¿no? Lo pinto, una polea da la vuelta por acá, viene por acá, sigue dando la vuelta y termina por acá. Oye, mira, la misma cuerda y como es la misma cuerda, a mismo nombre, T, T y T, porque se trata de la misma cuerda. Profesor, pero la polea es ideal. Acá dice, polea ideal, polea ideal. Yo pregunto si la polea es ideal, T, T, A, en la abajo vale cuánto, dos T. Yo te pregunto, ¿cuántos amarres tiene este cuerpo? Tiene dos, uno y tiene dos. O sea, quiere decir que para que el cuerpo esté en equilibrio, para que no se mueva el cuerpo, ah, mira, ve, fuerzas que van para arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van para abajo. Todas las fuerzas para arriba. Quienes van para arriba, oye, él le está sosteniendo, él también lo sostiene. O sea, lo que él va para arriba se llama T y lo que va para arriba se llama dos T. Entonces, quiere decir que él más él, o sea, sería T más dos T tiene que ser igual a quién? Al que va para abajo. Y de acá tres T pasa a dividir tres, ¿T vale cuánto? Excelente. Tú sabes dividir, cuarenta. Miren acá, ve, ahora el mismo problema podíamos decir así, uno podía creer que es el mismo problema, pero no. Acá cambia la forma del problema. ¿Dónde cambia? Profesor, pero yo lo veo lo mismo. No, porque ahora la polea es real. ¿Y cómo sé que la polea es real? Porque acá dice que la polea es de cinco newton cada uno. O sea, la polea tiene peso. Profesor, polea real. Entonces, le voy a poner acá polea real. ¿Pero qué dice el problema? Determine A, faltó el dato, determine la tensión. Mire lo que me piden. Determine la tensión. Para el equilibrio, si el bloque pesa, ¿cuánto? Cuarenta newton. Y la polea es de cinco newton cada uno. Yo te voy a preguntar acá. Primero, ¿cuánto de peso tiene este bloque? Correcto, el bloque tiene un peso de cuarenta newton. Acá está el peso del bloque. Segundo, la polea tiene peso. ¿Cuánto de peso tiene la polea? La polea tiene cinco newton de peso. Ahí está. Profesor, ¿y por qué acá no le colocas? Solamente las que están en el aire, las que están colgando. Oye, profesor, él está en el aire. Correcto. Y él está atado al techo, él no, pues, porque solamente me piden calcular la tensión. Y ahora vamos a empezar. La misma cuerda, la misma tensión. Fíjate, cuerda, da la vuelta y termina acá, B. Oye, qué interesante, ¿no? Si este se llama T, acá también se llama T y acá también se llama T. Profesor, ah, mira, B, misma cuerda, misma tensión. Profesor, pero, T, T, ah, en la abajo vale dos T. No, no se hace eso porque se trata de una polea real. Hay que colocarle otro nombre. Le pongo entonces el nombre de F. Tú ponle el nombre que quieras. Yo he elegido F, ¿no? Yo te pregunto acá, ¿cuántos cuerpos reales tenemos? Oye, tengo uno, que es la polea, y tengo el bloque. Primero, en la polea. Tú me vas a ayudar, ¿ah? En la polea. Todo lo que va para arriba y lo que va para abajo de la polea son iguales. ¿Quién va para arriba de la polea 2T? Excelente. Ya lo viste, ¿no es cierto? Mira, fíjate en la polea 2T y ¿quién va para abajo de la polea? Ah, muy bien. F más 5. En la polea, solamente la polea, 2T y lo de abajo, F más 5. Ahora, fíjate en el bloque. En el bloque. Yo te pregunto en el bloque, ¿quién va para arriba del bloque? T y F. O sea, sería T más F. Hay que ponerlo. T más F. En el bloque, un amarre para arriba, otro amarre para arriba. ¿qué nombre tiene él? T. ¿Qué nombre tiene él? F. ¿Y quién va para abajo? 40. No te olvides, ¿ah? Solo en el bloque, en el bloque, obsérvalo. Un amarre, dos amarres. Nombre F, nombre T. Excelente. ¿Qué hago ahora? Lo que voy a hacer es operar. Tú sabes operar, sumamos, y me vas a ayudar a sumar. Sumamos. A ver, ¿cómo sería sumando? 2T más T sería 3T más F. Igual, sumo F más sumo 45. ¿Quién se va? F. Oye, 3 divide, 45 divido con 3, te vale 15 Newton. ¡Gracias!